Vamos a hablar de la ceremonia de los Martín Fierro. A ver, te voy a contar algo que nadie sabe y que solo yo lo sé. Hablemos mal de la gente. Porque yo estaba presente. Y lo que pasa en mi presencia en general no se cuenta, pero eso lo voy a contar. Resulta que yo estaba en el cuarto con Nicole. Muy criticado el look de Nicole, ¿no? También. De eso nos vamos a ocupar después. Porque, para mí está hermosa. Porque me invito hoy porque es mi amiga y porque yo quería estar con ella en el cuarto porque me parecía amoroso vestirnos ahí. Entonces yo fui con mi maquilladora. El pinador lo compartíamos con Niki. Ella fue con su estilista y yo me invito sola. Bueno, cuestión que se hacían las ocho. Y el maquillador de Nicole no venía. Ustedes no sé si se dieron cuenta que ni Nicole ni yo pasamos por la alfombra roja. De hecho, no hay fotos nuestras. Por ahí la mía le importa tres pepinos, pero seguramente la de Nicole les hubiera gustado tenerla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que el maquillador de Nicole, que es Mauricio Cataraín, es también... No sé en el silencio que hay acá. Estoy como para... Arrebe. Es como si estuvieran por revelar el secreto del universo. Bueno, el mismo maquillador de Nicole es el representante de Nicole y también es el maquillador y representante de Chan Guanabia. Entonces, Eteaki, no, es un gran representante amoroso, Mauricio, de toda la vida, gran trabajador. Es que empezó como maquillador y después se hizo representante. Bueno, alguna de las dos cosas hay que abandonarla. Cuestión, cuestión, que él le dijo, te voy a maquillar. Nicole le dijo, dale, te espero. Él le dijo, al final la maquilló a Juana, vos maquillate con el mismo peluquero. Parece que Nicole no entendió. Esperó hasta último momento. Pero no era muy difícil el mensaje. A Nicole desnudita, en el cuarto, sin make-up. ¿Quién la maquilló? Bueno, pero con esa cara. Mi maquilladora, a último momento. Entonces, imaginate el humor y con toda la razón del mundo. Cuestión que fue un malentendido porque Mauricio estaba en la casa de Juana Bial en Barrio Parque, maquillándola a Juana. Y Nicole quedó a cara lavada. O sea que, la salvó, bueno, le mando un beso grande a Carolina Martorana, mi maquilladora, que la dejó espléndida porque aparte Nicole es espléndida. Claro, con esa cara, viste. Pero tuvieron un gran malentendido que casi hace que no bajemos a los martintietro. Es un aprendizaje. Yo de las cosas que suceden hay que aprender. A mí me parece que hay que organizarse un poquito mejor, hay que hablarse por teléfono, hay que dejarse mensajes. Y por otro lado, me parece que dos cosas a la vez. El que mucho abarca, poco aprieta.